Hoy en las principales informaciones económicas, los productores de caña recibieron ya el pago de más de un millón de pesos correspondientes a la liquidación de la zafra del 2016. Ana Hinoa nos acompaña con esa y otras noticias económicas. Adelante, paso contigo. Buenas tardes. Hola, hola. Muy buenas tardes, Rapalina. Más de 85 productores fueron beneficiados gracias a un acuerdo interinstitucional entre el Instituto Agrario Dominicano y el Central Romana. Ampliamos esta y otras informaciones económicas de este lunes. El director general del Instituto Agrario Dominicano, Emilio Toribio Olivo, exhortó a los productores a hacer buen uso de los recursos que han recibido, ya que el compromiso del gobierno con los pequeños y medianos productores continuará. Asimismo, anunció que el próximo martes sostendrá una reunión para iniciar el proceso de traspaso de las parcelas del Central Romana para su titulación definitiva. El ministro de Agricultura, Ángel Esteves, dejó en funcionamiento en varios aeropuertos del país un sistema nacional de manejo de basura internacional bajo su operación. Ángel Esteves ponderó la importancia de cuidar las fronteras del país ante los riesgos fitos o sanitarios. La Asociación Dominicana de Zonas Francas participa en un programa internacional para fortalecer los vínculos entre las empresas del sector y las instituciones académicas, con miras a elevar la capacidad de innovación y apoyar el proceso de industrialización de la República Dominicana. El Ministerio de Hacienda celebró este domingo su primer seminario de investigación macroeconómica con el propósito de crear un espacio abierto de discusión y análisis sobre la macroeconomía y el manejo de la deuda. El fabricante de automóviles alemán BMW llamará a la revisión 193.611 vehículos en China debido a defectos en los Airbands, ya que al activarse los generadores de gas de su interior pueden sufrir daños y proyectar raciones hacia los ocupantes del vehículo. Finalizamos las económicas con las cotizaciones de las monedas, ya que el precio del dólar se oferta este lunes en 46 pesos con 17 centavos para la compra y para la venta en 46 pesos con 71 centavos. Asimismo, el euro se compra en 47 pesos y figura en 53 pesos para la venta. Así andamos en materia económica, Rafaelina. Gracias a nuestra queridísima Nainoa. Feliz Navidad. Espero la hayas pasado muy bien. Igualmente para ti, muy tranquila en casita. Qué bueno, gracias. Así nos vamos nuevamente a la pausa. Ya volvemos con más informaciones.